El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Hoy es jueves y eso significa que es día de Hablando de Frente. Recuerden que estamos a las 7 y 30 y cuando no pueden sintonizarnos estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next TV. Hoy hemos arrancado un poco antes el programa porque tengo un invitado especial en mi programa, cosa que no acostumbro a hacer, pero tengo al dos veces campeón. Hace un momento casi lo mando a sacar aquí con la seguridad porque el señor es demasiado auténtico y no le dijeron que viene un programa de lujo que tiene que venir, sacado, que tiene que venir. Así que con nosotros el presidente Ricardo Martinelli. Bienvenido, amigo presidente. Muchas gracias, mi querido y estimado Alfredo. Aquí hablando de Frente, un programa muy popular, muy... Que se creó en la batalla. Que se creó en la batalla y en el avatar diario de... Y vimos todos los panameños aquí que cuando enfrentamos la justicia, cuando uno entra en esa moledora judicial, independientemente de ser inocente o culpable, un caso cualquiera demora 6, 7 años y en el camino te destruyen, pues. Destruyen tu reputación, rompen tu... Te peleas con toda la familia, los bancos te quitan el crédito, las tarjetas de crédito, las cuentas, pierdes amistades, en fin. Estás en la boca de todo el mundo. Unos no saben si para bien o para mal, pero saben que estás en algo. Y valga una infidencia que aquí cuando yo entro a la defensa de Ricardo hace aproximadamente unos 3 años, una de las cosas que yo le digo, mira, yo pienso que nosotros estamos no solamente en una guerra jurídica, y era verdad, hay una guerra también mediática, o sea, hay un cerco mediático que no le permite a la gente enterarse cómo funciona el derecho. O sea, si la gente entendiera mejor el proceso, cómo deben ser las cosas, por qué se dan los fallos, y de ahí nace parte de la propuesta de este programa, que casualmente este noviembre hemos cumplido 3 años. Exactamente. Hemos cumplido 3 años. Ricardo, primero, sentimientos. ¿Cómo te sientes después de haber ganado por segunda vez este mal llamado caso pinchazo? Bueno, definitivamente me siento mucho más relajado, sin embargo, este ha sido un proceso muy extenuante, muy difícil para mí, para el país, para mi familia, para todos mis colaboradores, para todas las personas que me tienen algún cariño, especialmente mis hijos, mis hermanos, hermanas, mi madre que acaba de fallecer. Quién sabe el producto de toda esta tensión y esta presión, porque cuando uno entra en una pelea judicial es una cosa, pero cuando uno entra en una pelea política con supuestos ribetes judiciales es aún peor, porque la justicia no te la aplican, a ti te aplican una justicia especial. Por ejemplo, a mí me da risa, y creo que esto es algo que nos vamos a lamentar todos, que para poder enjuiciarme a mí se salta en el proceso más importante del pilar del sistema judicial panameño, del sistema penal acusatorio, que es la imputación. Y lo que más risa me da es que los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia aún debaten el tema de la imputación, y lo que ellos no saben es que si se la aplican a uno, después se la van a aplicar a ellos mismos, se la van a aplicar a cualquier otro político. Y voy para ese tema no sin antes hacer un llamado, porque el llamado es para los magistrados. A Ricardo Martinelli y a esta defensa ya no tenemos ningún interés ni nada que tenga que ver específicamente con el fallo de la constitucionalidad de la imputación. Pero es un fallo que necesita el país. El país, o sea, eso ya no puede afectarnos a nosotros en el caso en ninguna manera, ya nosotros lo ganamos. He escuchado a la contraparte decir que van a tratar de meter un recurso a las 9 de la mañana, el día que vamos a hacer eso, a las 9 y 1 se lo van a rechazar, les queda el recurso al llanto. Pero lo que sí es importante, porque la gente nunca entendió, y de hecho valga la incidencia, yo al principio no estaba de acuerdo con muchas cosas con Ricardo, éramos hasta en diferentes toldas políticas y todo. Sin embargo, cuando a mí me dijeron que no se iba a hacer una imputación, para mí eso era una ofensa como abogado. Y yo siempre quise que los gremios y todo se pronunciaran con eso, porque era mal, como cuando la corte, el magistrado Mejía quería quedarse con la competencia. Entonces, es importante que los magistrados entiendan, y que el país entienda, la importancia de una imputación. Porque es que en la imputación es cuando usted le dice ¿de qué usted se tiene que defender? Si a usted no le dicen eso, usted el día de mañana lo acusan de homicidio, pero cuando usted prueba que usted no mató a Juan, en el juicio le dicen no, es que nos referíamos a Pedro. Cuando usted prueba que usted no estuvo el 19 de julio, ellos le dicen nos referíamos al 13 de agosto. Entonces, la imputación le tiene que decir a usted qué fue lo que usted hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo. Le establece lo que se llaman los hechos relevantes. Hoy día, y esa es la pregunta, Ricardo, tú tuviste el gran honor de ocupar la presidencia de la República. Muchas veces, incluso estuvimos en la asamblea con tus ministros y cuestiones, algunas posiciones, nosotros como abogados de defensores en donde hablábamos, debido proceso, y parecía que siempre el Ministerio Público a un presidente le llega a decir no, presidente, es que nosotros necesitamos estas leyes para poder tener, para tener control, para que el Ministerio Público pueda actuar. ¿Cómo lo veía en un momento dado a un presidente? ¿Y cómo ahora que has pasado por todo eso, cómo tú ves esos poderes que tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene demasiados poderes y yo caí en la trampa. Yo cometí muchos errores. Yo, por ejemplo, sometí a la consideración de la asamblea la acumulación de penas. ¡Qué estupidez más grande! Yo me arrepiento de haber hecho tal salvajidad y que haya sido probada por la asamblea y por gabinete. Y me arrepiento, por ejemplo, y de veras, como bien usted dice, licenciado Ballarino, es irrelevante para mí si la Corte Suprema de Justicia ahora falla la inconstitucionalidad, como les dé la gana. Pero si la fallan, que aquí no se necesita imputar, repito, a todo el pueblo panameño que me está escuchando, lo van a poder acusar, tal cual como dice el licenciado Ballarino, sin ninguna imputación no se va a poder defender y van a entrar en la moradera. Es más, el próximo gobierno lo primero que haría es agarrar a los magistrados que votaron en contra de la imputación y mandarlos a la comisión de credenciales y ellos mismos... ¿Con cinco votos? No, con tres votos. Los separan del cargo y nombran otro magistrado. Es que yo no entiendo y los que están en el poder son los primeros que van a pasar por la guillotina. Y por eso se le dice a la gente que se debe legislar y se debe actuar en gobierno para cuando se está en oposición. Lo que pasa aquí es que la gente cree que esto nunca se acaba, que uno se queda ahí de por vida, que uno lo sabe todo y que eso le pasa a otro, pero no me pasa a mí. Claro. Nadie piensa que le pasa a uno. Entonces, uno tiene que vivir lo que yo he vivido para poderlo contar. Yo cometí errores y yo llego, si llego, tengo la oportunidad de volver a hacerlo, créanme que los voy a inventar todos y cada uno de ellos. Y como yo he pasado por un proceso injusto, en la cual he visto fiscales que a sabiendas de que están haciendo algo indebido, pecaminoso, ilegal, inmoral, continúan con un caso. Esos señores tienen que estar despedidos. Un fiscal no puede, tiene que perseguir el delito, pero no puede a sabiendas de que está haciendo que el testigo supuestamente protegido. Y vamos a sacar un... Sí, y no se me adelante, presidente, que yo quiero aquí, porque yo quiero ver el sentimiento del ser humano y también del expresidente. Yo le quiero presentar al país, porque esto que acaba de comentar el presidente Martinelli es precisamente lo más importante. El Ministerio Público está supuesto en su ley incluso a trabajar con objetividad. ¿Qué significa eso? Que si un fiscal ve algo que puede liberar de cargo a la persona a quien le está presentando, él debe sacarlo y él debe decir, oye, me di cuenta que la persona no tenía que ver con esto. Si el fiscal ve algo que puede relevar de cargos a esa persona y no lo presenta por ley, él está obligado a trabajar con ética. Yo quiero que en producción me presenten el primer video. Este testigo que le pagaron 913 mil 500 dólares con plata suya y mía. Ganaba mil dólares al mes, pasó a ganar 10 mil 500 dólares al mes. Pero había una cosa que es que se encontraron unos correos. Esos correos, él llega a un proceso y va diciendo que eso se lo dio otra persona y él no dice que él trabajaba en el Consejo de Seguridad, él no dice que él tenía nada que ver, él cambia sus declaraciones todas las veces. Pero lo más importante, porque un fiscal puede ser sorprendido en un juicio y que de repente, Chuleta, yo no me topé con esta información, pero yo quiero que vean porque estos primeros videos que yo les voy a mostrar a ustedes son del primer juicio, del primer juicio y yo quiero que ustedes vean la contradicción porque antes de que saliera la información que teníamos la defensa, el testigo decía eso lo hice en mi computadora, es decir, la de él. Y luego cuando salieron los correos, el señor Rolando López trata de dar una justificación que yo quiero que ustedes vean en el primer video, por favor. Preséntemelo, producción. ¿Qué pasó con la laptop en que grabó los CD y DVD en silueta y voz distorsionada? era de mi propiedad. ¿Qué se hizo? Yo la tenía y la llevé y ya con el tiempo ya se me quedó la pantalla y compré otra. Usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Piti. ¿Es eso correcto? Sí, parte de la computadora. En el Consejo Nacional de Seguridad tenía usted computadora personal o era una computadora del Estado? Esa era mi computadora personal, por eso usted pudo ver en propiedades que sale Rolando López Pérez. ¿Dónde compró usted esa computadora personal? No sé si mi hijo me la compró o mi hija un regalo que me hicieron. O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted Ismael Piti. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora abogado. Mi pregunta fue si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento ¿es correcto? Sí señor. Sí señor. Según uno la computadora era de una persona y luego del otro. ¿Por qué tuvo que hacer esa justificación? Porque después que Ismael Piti dice que esa era su computadora salió en los correos en los metadatos de los correos los metadatos es cuando usted verifica un archivo y se va a verificar las propiedades digitalmente le aparece que computadora lo creó cuando lo creó qué fue lo que se hizo con eso y entonces ahí aparecía Rolando López y ellos tenían que dar alguna explicación a eso y lo que se le ocurrió decir es que un desconocido estaba pidiendo una computadora para presentar una denuncia y él que era el jefe de seguridad sin haber sacado nada de su computadora agarró a un desconocido y mandó su computadora imagínense ustedes si eso es creíble con eso se pierde el primer caso y yo antes de pasarle la palabra al presidente Martínez ustedes vieron al Ismael Pity decir que esa era su computadora era la computadora de Ismael Pity eso lo dice bajo juramento bajo el 385 y lo hizo en el primer juicio yo creo que quiero que ustedes vean lo que dijo en el segundo juicio ahora tratando de cubrir esa circunstancia que sabía que iba a pasar por favor en producción pónganme el segundo video antes de pasar con las impresiones del presidente Martínez yo buscó la inicia la reserva en un hotel me quedé en un hotel para esperar a mi esposa presenté mi denuncio primera declaración y estando allí necesitaba una computadora portátil para otros trabajos que me tenga pendiente y como el contacto que tenía era Ricky le pedí que por favor se abría la posibilidad que me consiguiera que estaba una computadora y así fue como supe donde yo estaba porque esta es la persona que me llevó una computadora asignada al consejo señora juez yo le voy a pedir que por favor le informe al testigo que debe contestarme lo que me pregunta porque es que ha dicho una cantidad de cosas que no le he preguntado esta es una de las indicaciones que he dado que dé respuesta el ejercicio de las partes es dar respuesta y la parte que lo dijo tendrá la oportunidad también para hacerle preguntas de lo que usted está diciendo ese es el ejercicio de litigación ok señor Piti usted ha indicado que un señor Ricky le trajo una computadora ¿cómo se llamaba ese Ricky? como sabemos he indicado anteriormente el consejo de semanes por su denuncia no lo había como lo conoció anteriormente solamente se quede era Ricky ¿y él lo llevó al hotel? no él me llevó y me dejó en el 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 ajá y cuando ¿y cuando le dejó en la terminal de Albrook ¿él le entregó alguna computadora? no después le llevó la computadora así es esa computadora era de Rolando López sí o no de conozco ¿el el que me dio la computadora era del consejo nacional de seguridad sí o no? así es el jefe en el consejo nacional de seguridad ese día era del señor Rolando López sí o no? sí en esa computadora hizo usted volcado al correo marca Rolando sí o no así es fíjense ustedes ese señor en el primer juicio cuando él había dicho que era su computadora se le puso a él a reconocer los correos y a buscar en la parte de atrás en los metadatos y salía Rolando López uno por uno ese señor no se olvida de eso más nunca en la vida porque se fue la peor exhibida que tuvo en su vida fue en el primer juicio pero en este segundo juicio él trata de decir que él no se acuerda que era de Rolando López tratando de no relacionarlo y para cubrirse de cualquier situación dice eso me lo trajo un Ricky yo no sé quién era ese era un seudónimo del consejo de seguridad si admite que era del consejo de seguridad y si admite que en ese momento era Rolando López pero trata de cubrir la información nosotros fuimos porque aquí lo lamentable y es lo que quiero conversar con el presidente Martinelli es que en el primer juicio y en el segundo ustedes vieron a todos esos fiscales ellos saben lo que pasó en el primer juicio como ustedes lo vieron ahí y en el segundo juicio también estaban presentes y nosotros dijimos presenten el CD ellos creían que era la única forma que nosotros teníamos de probar eso pero ellos no quisieron presentar el CD que era su evidencia digital en donde aparecía Rolando López y ahí es donde yo le tengo que preguntar presidente ¿cómo se siente usted después de haber visto que siete fiscales ocho fiscales en realidad y ninguno fue capaz de decir esto no es correcto esconder una evidencia no es correcto esconder una evidencia que te puede exculpar mire lo que pasa aquí es que aquí estamos ante personas que son unos maleantes estos señores definitivamente ya sabían de que lo que estaba allí era incorrecto inmoral y no cierto ellos no quisieron ni siquiera abrir la evidencia digital porque nos hubieron dado cuenta de eso pero cuando cuando vemos los correos impresos usted ve que son fotocopias de fotocopias y ni siquiera las letras de la computadora masean este es algo tan burdo que no lo podíamos sacar y lo vamos a sacar ahora porque verdaderamente es algo tan infantil como la forma como falsearon todos los correos y trataron de involucrar mezclar cosas mezclar fechas por eso que hay un correo hay correos de de siria miranda del 2015 si correo del 2010 esto era increíble porque supuestamente se extraen los correos en el año 2014 era imposible que en el 2014 existiera un correo del año 2015 y de hecho eso fue la primera alarma que gracias a Dios que cometieron ese error en una tecla de poner 2015 luego nosotros le preguntamos a ese mismo testigo protegido y valga decir ahora quiero hacer la propaganda y por favor me la hace también ahora en las redes en ahorita mismo están subiendo en este momento los videos de los testimonios del video del testigo protegido que van a estar en las cuentas de youtube de arroba bayarino panama y también en la cuenta de los muchachos de arroba injusticias pty en youtube y en instagram ya deben estar un par y cada día se van a ir subiendo más para que la gente entienda porque fíjense lo que hace la fiscalía la fiscalía dice que había hecho una una diligencia después de que le entregan el cd el día 6 de agosto del año 2014 la fiscalía no tenía supuestamente acceso al cd hasta el 6 de agosto del año 2014 pero esta gente era tan burra pero tan burra que la impresión tenía el día 5 de agosto del 2014 o sea el cd no había llegado a la fiscalía y ellos ya tenían eso impreso y por supuesto se sacó que se habían estado haciendo todas estas diligencias ese señor que ustedes vieron ahí declarando que ganaba mil dólares al mes puso la denuncia el día 29 de agosto del año 29 de julio del año 2014 de manera anónima pero el día 28 de julio del año 2014 es decir el día inmediatamente anterior estaba reunido en el consejo de seguridad con Jacinto Gómez con Rolando López y con el presidente de la república Juan Carlos Varela y eso sale en el juicio y lo tuvieron que aceptar ellos entonces la primera cosa y aquí lo tengo que hacer como defensor más que como entrevista porque yo acabo de escuchar una serie de estupideces que dicen en otro lado y dicen es que si a Hitler no lo vio nadie y si a Hitler entonces lo hubieran juzgado estas tres jueces pues lo hubieran absuelto porque a Hitler no lo vio la primera cosa para la ayuda de la ignorancia de las personas que hablan que Hitler se suicidó y no fue juzgado pero la segunda es que con toda seguridad si Hitler hubiera ido a juicio con alguien que le hubiera dicho es que los correos se armaron en la computadora de Picuiro es que le pagaron a este tipo diez veces su salario al que declaró es que en sus primeras tres declaraciones las cambió las tres declaraciones bajo juramento como ustedes acaban de ver que cambió cuatro y cinco entre un juicio y otro estas personas tienen que responder no porque nosotros queramos ningún tipo de venganza yo creo que y lo hemos conversado múltiples veces no es que no den ganas muchas veces de hacer mil cosas pero yo creo y ese hacia allá voy un poco con las preguntas el país necesita y eso es como cuando la casa se está incendiando hay un barco hundiéndose y aunque uno quiera pelearse con el otro que está ahí primero hay que ponerse a apagar el fuego y hay que ponerse a sacar el agua del barco para que no se hunda entonces después de esto ¿cómo sientes tú la animosidad con las personas que te han hecho esto? yo verdad me dan es lástima porque son personas que fueron entrenadas personas que la comunidad tiene o tenía por lo menos yo tenía cierto nivel de 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 consentimiento de que estaban haciendo un buen trabajo pero después de haber visto cómo se manejan los fiscales en este país yo creo que todos tienen que ir a un curso de reentrenamiento porque verdaderamente lo que están haciendo los fiscales en el sistema panameño es un desastre están acabando con vidas con familias y miren lo que les voy a decir ellos son los responsables de que aquí en Panamá no haya inversión extranjera y de que haya más de un 25% de panameños pobres porque aquí no viene ningún inversionista a invertir con un sistema judicial tan corrupto tan inepto tan mentiroso como el que tenemos nosotros con estos fiscales todos esos fiscales deben ir a un reentrenamiento gracias a Dios todavía hay jueces que se le pueden parar a esos fiscales lo malo de todo esto es que aquí hay personas personas que por una razón u otra puede ser que no gusten de una persona y dan por hecho todas las falsedades que uno ve en un caso como este este es el caso más inverosímil más irracional que yo he visto en mi vida un señor ahí un ilustre desconocido Stout no sé ni cómo se llama el señor este que él decía que ni tú lo conocías ni él te conocía no sé ni quién es para que no sea un pobre viejito decrépito no sé ni quién es me da lástima no sé ni quién es este sí sé que su hijo tuvo problemas en el mob y que era decían pues supuestamente que era testaferro de uno de los que estaba ahí hizo un acuerdo un arreglo y salió yo no sé si eso tendrá algo que ver con esto pero la cuestión es que el señor tenía un celular que no era ni siquiera computadora y ahí le dan sus correos ellos decían para poder poner en perspectiva esto ellos llegaron a decir que había un programa Pegasus que podía infectar celulares y cuando este señor viene con un correo que eran comunicados que se mandaban a la nación se le pregunta qué celular tenía él y él dice que él tenía era un Nokia de esos que eran como ladrillitos y que ahí él no tenía ni correos ni nada porque esos no pueden pegar correos era obvio que Pegasus no había podido sacar nada de ningún tipo de celular porque el celular no tenía ni siquiera para tener los correos entonces esas son las cosas que nosotros vivimos en un juicio que tiene mil particulares yo sí quiero hacer una aclaración porque estoy seguro que el presidente la quiere hacer también cuando nos referimos a los fiscales nos referimos a los dos fiscales que han estado metidos en estos casos que se han vuelto políticos los han judicializado la política porque hay muchos fiscales valiosos en el ministerio público como yo tengo que reconocer porque yo tengo y tengo que hacerlo yo tengo que hacer mi respeto amplio y fuerte a los seis jueces que nosotros tuvimos porque hubo temor por parte de esta defensa de tener un juicio político si lo hubo hubo temor de que de que pudieran ser coaccionadas nosotros salíamos de esa audiencia pasaban esas cosas y las que ustedes van a poder vayan vuelvo y les digo a los videos arroba vallarino panamá en youtube y en instagram y arroba injusticias pty en youtube y en instagram y ustedes van a ver los videos ustedes mismos y nosotros veíamos que las televisoras periódicos enemigos tuyos tenían acceso a esos videos ellos tienen acceso a esos videos de 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 Rolando López y de y de y de Ismael Pity y eran incapaces de sacar ninguno o sea aquí un titular tenía que haber sido en cualquier periódico oye el testigo principal en contra de Ricardo Martinelli se ha demostrado que ha cobrado casi un millón de dólares eso tenía que ser un titular hubiera sido un escándalo aquí en cualquier país del mundo mira los correos que se le querían achacar a él fueron hechos el 5 de agosto del año 2014 cuando él no estaba en la presidencia en una computadora del consejo nacional de seguridad y es que si el consejo nacional de seguridad tiene equipos porque los tiene equipos en donde puede tener de usted contraseña le pueden oír las llamadas y se usa para temas de crimen organizado las personas que estaban en el 2014 podían accesar sacar a su correo sacar las claves como dijo el testigo protegido tener cuatro claves muy específicas y que fueron de los que fueron y podía imprimir los correos para atrás porque si yo entro en su cuenta de correo hoy en el 2021 yo puedo sacar correos suyos del 2003 y del 2012 lo más malo de esto es que aquí ha habido cosas que nos han ocultado como trataron como agarraron a todo el consejo de seguridad y querían que testificaran en contra de mi persona y de otras personas los otros directivos del consejo de seguridad llámese Gustavo Pérez y Alejandro Garús mataron a una persona y pueden y esto estoy haciendo una denuncia formal forzado en el interrogatorio forzado en el interrogatorio mataron hicieron que le dieron un ataque a un señor que se llamaba Jimmy igualmente en Miami a un contador público lo forzaron tanto fue la presión que esa noche al señor le dio un ataque al corazón a mí en la cárcel en Panamá Varela Juan Carlos Varela me trató de asesinar en tres ocasiones y todo esto tiene que ver con que Juan Carlos Varela a quien yo llamo Narco Varela y tengo yo mis razones muy específicas por en la definición que le hago y por qué se lo hago en un país cuando dejamos el país dejamos un país tranquilo donde pasaban 500 toneladas de cocaína por Panamá ahora pasan al año ahora pasan 4000 ¿por qué? porque quitaron los radares quitaron los rayos X de los puertos quitaron los escáneres de Paso Canoa y de Guabalá y los perros huelen droga y los detectores del Darien y los detectores del Darien todo y es que eso era una cuestión que por qué aunque hubieran cotado los radares lo que dijeran por qué quitarlos por qué quitarlos que sea que dieran así por qué quitar por qué quitar los detectores por qué quitarlos esta cuestión los quitaron porque la droga cuando sale de Colombia tiene que ir a México y de México entran los Estados Unidos pero para entrar a México entras por México o entras por Guatemala o entras por Honduras pero como los puertos colombianos tenían por los radares de pedací tenían que tirarse más abajo eso significaba ir con más combustible y menos droga y lo hacía menos rentable si se venían por el Atlántico tenían que venirse pegados a la costa porque estaban todos los guardacostas americanos estaba San Andrés estaban las islas que eran Caimán estaba Guantánamo y todas estas estas en las islas esas que están en Coco en Nicaragua en fin había muchas probabilidades de que los cogieran y los detectaran pequeños radares o los distintos países y por ello ellos hacen un acuerdo y aquí hay una compañía que se llama Pumper S.A. que está en Aguadulce esa compañía es la que supuestamente incinera toda la droga pero no la incinera la 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 liquidifica la hace líquida la cocaína y la cocaína se la llevan por camiones hasta los Estados Unidos y averiguan quien es el dueño de Pumper quienes están detrás de Pumper quienes recibían coima de Pumper altos directivos del partido panameñista y altos directivos del consejo de seguridad lo que pasa aquí es que todo esto lo usaron para desviar la atención y acusar y parar todos los proyectos y decir que aquí había una corrupción generalizada pero yo me pregunto yo me hago una pregunta con 30% del presupuesto que tenía Juan Carlos Varela este gobierno presidido por mí hizo 500% más obras de las que hizo Varela entonces yo me explico donde están donde están las cosas en todos los gobiernos roban en este en el pasado en el mío y en el que venga la gente roba tiempo roba plata roba lo que sea porque eso pasa en Panamá y en todos los países del mundo algún funcionario algún funcionario pero aquí se trató de decir que porque el presidente de la república era el el funcionario más importante de mayor rango ese tenía que responder por todo lo que sucediera en el país así lo haya hecho otro funcionario así lo haya hecho otro funcionario o sea si el presidente del país es responsable si un policía en estos instantes le mete sin querer un tiro a un a un sin querer o queriendo sin querer o queriendo a algún malhechor o a un inocente o que alguien en el seguro social haga una operación y salga mal o sea operó de nueva o que un hueco en la calle cause que un busito se vuelque y mueran X número de personas ¿cuánta gente tiene el órgano ejecutivo que puede supervisar un presidente? ¿cuántos funcionarios hay en el órgano ejecutivo? en el país hay 268 mil funcionarios públicos altísimo número hay ministerios para hay 13, 14 ministerios como 50 o 60 entidades públicas ¿cuántas descentralizadas? Ricardo yo le pregunté a los y estos eran todos testigos de la fiscalía y yo le pregunté a cada uno de los testigos que trajo la fiscalía del consejo de seguridad ¿cuántas veces habían visto al presidente Martinelli en el consejo nacional de seguridad? los nueve dijeron no conocer no haber conocido nunca al presidente Martinelli y nunca haberlo visto en un consejo de seguridad y es que esto era muy importante porque la gente se lleva la impresión de que un presidente está todos los días en el consejo de seguridad ¿qué hace un presidente todos los días? pero si hace todos los días el problema yo llegaba tempranito a la mañana y me iba tarde en la noche yo estaba detrás de todo chequeando que le pagaran a la gente chequeando que se hicieran los trabajos chequeando que las cosas funcionaran que eso es lo que hace un empresario hacer que un país funcionario lo que pasa es que tenemos funcionarios ahora que nunca en su vida han pagado una planilla y no han tenido a ningún empleado bajo su mando salvo que sea su chofer cuando estuvieron en una asamblea o los empleados de su casa pero nunca en su vida se han preocupado por pagar al seguro social por pagar impuestos de inmuebles por pagar impuestos sobre la renta entonces pensamos que esas personas van entonces a administrar el país que es de todos yo estaba pendiente yo iba en el carro yo veía que no habían cortado el césped yo llamaba a la alcaldía o al dimahut o al MEF que por qué no habían cortado el césped que por qué no habían recogido esto veía un hueco llamaba al director del MOP me caía a veces de paracaídas a los lugares y faltaba X, Y o Z y yo llamaba y hacía que fueran los funcionarios y que ellos mismos vieran y tomaran la razón yo me acuerdo de haber ido una vez al aeropuerto de David y quiero ir al baño y en el baño había tapa en el servicio y yo le digo al señor mire señor búsqueme al administrador mire yo voy a venir la próxima vez aquí aquí están cojos de 20 dólares voy a comprarlo voy a comprar donde no haya tapa cuando yo regresé donde no haya tapa cuando yo te voy a votar a ti es que realmente sí hay una cosa hay que estar muy encima y hay cosas como por ejemplo y que yo supongo que esto porque a mí particularmente me causa un dolor muy muy grande ver que aquí se cuestionaron obras por ejemplo como la ciudad hospitalaria y dijeron que 500 millones de dólares era mucho y ahora hace menos de 2 o 3 semanas dijeron que iba a costar mil millones de dólares y más chicas y más chicas ¿cómo te sientes al escuchar eso? yo me siento malísimamente mal el centro de convenciones de Amador trataron de inculpar a toda la directiva de la caja de oro por dar el préstamo a cliente mío a cliente sí pero lo peor del caso es que se lo dan de a dedo a una compañía china supuestamente al mismo precio pero con 35% menos de área que costó más que costó más que lo hicieron más chico más chico y demoró como 5 años más porque ahora ahora que lo vinieron a abrir 7 años después ¿cuánto tiempo cuánto llevaba de adelanto a una cuestión como la ciudad hospitalaria y eso porque eso tenía casi un 50% 60% de adelanto y este animal en 5 años no pudo acabarlo no pudo acabarlo y hablamos del aeropuerto el aeropuerto de Tocupin que costó 580 y pico o 600 millones de dólares ahora va a costar casi 1200 millones de dólares por las locuras de ese señor porque ese señor lo único que estaba dedicado era a perseguir él no tenía una agenda de Estado cuando usted lee los Barrel Alix usted se da cuenta de que este señor estaba pendiente no del detalle del funcionario del gobierno sino del detalle viendo cómo jodía y cómo fregaba a las personas con las cuales él no tenía alguna simpatía entonces cuando uno tiene una mentalidad completamente diferente una persona que está complejada que tiene un problema serio de inferioridad y de mire no se acuerda que él decía respéteme yo soy el presidente usted no puede hacerme esa pregunta porque yo soy el presidente a los periodistas lo agarraba y entonces él hablaba de honestidad cuando era el tipo más deshonesto del mundo él hablaba de que estaba convirtiendo estaba acabando con la mafia de asesinos cuando a la misma vez aquí nunca hubo más droga nunca los asesinatos sí los asesinatos cayeron cayeron producto de que había crecimiento económico pero ahora otra vez estamos otra vez en la espiral de los homicidios en estos días creo que hubo 8 o 10 homicidios en un día en una discoteca otros que aparecieron en un cementerio Ricardo tú tuviste tú tuviste a Juan Carlos Varela dos años de vicepresidente y como vicepresidente tú debiste conocerlo bien ese señor salía en todas las cámaras de televisión diciendo yo aquí estoy peleando contra la corrupción y haciendo no sé cuánto cuando era presidente ¿tú crees que él realmente se creía eso que le estaba diciendo? tú que lo conociste ¿qué podía pensar ese tipo cuando decía eso? él verdaderamente se estaba haciendo una paja mental como dicen en buen panameño ese tipo no tiene la más remota idea de él llega aquí y nos dice a nosotros lo que queremos escuchar va allá y le dice a los otros lo que quiere escuchar va allá y le dice a los otros lo que quiere escuchar él no es una persona constante es una persona inteligente es una persona muy calculadora fría y calculadora yo sí lo siento pero una persona de malos sentimientos y una persona que no no es sincera no es sincera y el que no es sincero con uno mismo no puede ser sincero con los demás ¿cómo tú crees que él se siente ahora mismo? porque yo he estado contigo y hemos ido a cualquier restaurante y entramos a veces si hay un escolta si no hay escolta igualito entramos al restaurante en centros comerciales ¿tú crees que él se siente que él puede ir a cualquier centro comercial? porque le entra a la pelonera le entra a la pelonera primero que todo él se cree un ser super natural y él se cree que la gente él creía que la gente lo iba a ir a buscar y a lavar y a sacarlo cargado de la felicidad por el excelente trabajo que él había hecho porque él verdaderamente él tiene un complejo un complejo muy serio y él 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 se atreve a salir por el miedo que le griten que le hagan algo yo si le he dicho y yo se lo he dicho a mis SPI y se lo he dicho se lo he mandado así a los SPI de él ese señor no ha hecho tanto daño a mí a mi familia y a mis hijos y a mí me trató de matar tres veces que yo lo puedo perdonar como persona pero yo lo voy y le pego y los SPI de él que no se metan no se pueden meter porque si no se meten los míos entonces si va a ver balacera de verdad por eso ese tipo no sale ese tipo va a Macoto y lo voy a ir a buscar a Macoto como dice que iba a Macoto ya dejó de ir a Macoto dice llevamos llevamos 24 tú primero antes de ser presidente cuántos casos a ti te habían puesto judiciales a ti ningún caso ahora yo no tenía ni una boleta de tránsito ahora me han puesto todos los casos hemos tenido 24 25 casos hemos ganado 23 yo entiendo cuál es el sistema y ahora yo vine aquí con el principio especial me quieren armar un par de casos más porque estos tipos le tienen miedo de enfrentar al pueblo en las urnas en el 2024 pero créanme señores en las urnas es donde los vamos a ver y cada vez que me atacan más me suben más me martirizan que ese fue el error mío yo martiricé a Varela porque lo ataqué y lo martiricé y eso quien sabe lo hizo presidente estos señores mis mejores jefes de campaña son mis haters son los canales de estos tú reconoces que eso fue un error de parte tuya un error de parte mía eso fue un error de parte mía lo reconozco y lo admito y crees que dentro de la justicia que sabes que es un tema que a mí me apasiona de hecho es parte del tema de mi programa tú crees que hay temas para corregir de lo que tú hiciste en su momento dado cuando te viste en la presidencia tú puedes estar seguro que yo llego a la presidencia de la república y yo corrijo la justicia en este país aquí va a haber esto va a ser un país donde la justicia se respete y va a ser igual para todos si a mí no me imputaron yo no quiero que eso le pase a ningún panameño más nunca en la vida no puede ser que exista un panameño que no lo imputen no puede ser que existan fiscales que hagan lo que les da su real y santa gana juezas que dan aquí le tiran años a la gente como si como si yo estaba comiendo un confeti aquí le dan 20 30 años a cualquiera ¿tú crees importante que se implemente la carrera judicial la carrera del ministerio hay que implementarla hay que implementarla a todos los niveles porque aquí la gente tiene que entender y este tema lo tenemos tan grave que está a nivel del procurador general de la nación y yo le he dicho porque no se trata ni siquiera de la capacidad o no del señor Javier Caraballo es que tener a un procurador que sea suplente y que esté interino porque está interino en el sentido de que cualquier momento yo te puedo nombrar el reemplazo entonces yo te controlo porque si tú no haces lo que yo quiero el día de mañana yo te nombro un reemplazo o aunque no te lo pida de manera directa tú tienes el temor de que si te va a molestar una decisión mía y entonces ya la persona ya no cumple su rol y ese problema nosotros lo tenemos aquí con jueces nosotros lo tenemos con fiscales fiscales que responden de a dedo ellos no saben si mañana si la jefa llega a una jefa como Kenia Porcel y aquí tuvimos 10 15 fiscales porque no me he querido meter con todos los fiscales porque creo hay fiscales buenos pero la mayoría no son buenos pero hay unos 10 15 fiscales que actuaron de una manera muy muy fea durante el periodo de Kenia Porcel y esas son personas que van a tener que enfrentar la justicia o sea yo creo que tú coincides que esas personas no pueden quedar como que aquí no pasó nada esas personas tienen que responder con sus bienes con sus haberes y esas personas tienen que tienen que ser tienen que enfrentarse a la justicia y mira hay 500 o 600 fiscales quién sabe el 80% son buenos quién sabe hay los poquitos esos que son los que descoyan y les dan importancia en los medios haters en los medios estos que que no son que quieren controlar el país y meterse a la política aquí todo el mundo habla de la constituyente y recogieron 16 mil firmas y hay que hacer una constituyente en Panamá porque esta constitución que nosotros tenemos no funciona pero no hay que hacerla de la forma como quieren personas que no son políticos que quieren influir que quieren mandar en la política tienen forma de hacer bulla pero ahí está cuando se va a recoger la firma no llegan a 16 mil no llegan a nada entonces mire ¿en cuánto tiempo inscribiste tú tu partido? yo lo inscribí en un mes y se hubieran adaptado los libros en un día y si no hubiera habido pandemia y me costó 50 dólares inscribirse a partido para que sepan lo que sí le quiero decir es que a mí me molesta sinceramente que nunca habiendo tenido un problema judicial de ninguna especie haya pasado por todos los problemas que pasé y ahora sí conozco cómo funciona el sistema y créanme que si yo no cambio ese sistema yo no tengo yo no debo yo no debo ocupar el puesto yo no tengo una razón de vivir yo no puedo creer que yo haya hecho la acumulación de penas yo no puedo creer que yo haya nombrado a unos magistrados porque me lo pedía fular me lo pedía me gano aquí los magistrados tienen que nombrarse de gente seria y competente y te voy a decir una cosa desde ya porque voy a hacer recomendación mía para ti que espero que la escuche esas cuestiones de las comisiones y las cuestiones no, eso no sirve eso no sirve eso sirve para hacerle lobby a los tres o cuatro que ciertos grupitos quieren y le hacen ese grupito y entonces el presidente se quita la posibilidad de designar realmente a una persona que no quiere pasar ese escrutinio pero que puede hacer muy buena labor en la en el sistema de justicia Ricardo se nos está acabando el programa pero yo antes de yo quiero hablar dos cosas uno es que viene la política ahora ahora hay gente que apenas dio y de hecho he visto muchas cosas que dicen que esa decisión judicial tiene una implicación muy fuerte en las elecciones del año 2024 y es claro tú eres una persona que has dicho que te vas a presentar para el 2024 ¿cómo tú ves la correlación de fuerzas para la presidencia de la república? mire yo veo que aquí hay algunos partidos ya inclusive partidos inscritos y muchas personas que están en el gobierno y no en el gobierno y muchos independientes que ya se me han acercado y han mostrado interés en participar junto con nosotros en la refundación de la nueva república mire lo que voy a decir la refundación de la nueva república porque la república que tenemos actual no responde a los intereses de los más necesitados y los pobres seguirán siendo más pobres si aquí no cambiamos nuestra forma de actuar nuestra forma de hacer aquí hay muchas aquí nos hemos aquí nos hemos sometido a a los organismos internacionales y no hemos sabido defender nuestra soberanía no hemos sabido defender no hemos dicho nada aquí estamos tratando de pasar leyes sin fundamentos mire esa ley de extensión de dominio en manos de aquí de Panamá en un día le quitan a Mota a González Revilla a mí a ti a cualquiera todo lo que tiene con una demanda anónima aquí lo hablé en el programa pasado mire si aquí pasa en esa ley yo esa ley estoy en contra y jamás podría estar a favor de esa ley porque esa ley con una demanda anónima yo invento que fulano es tal tiene tal cosa y se pasa en un proceso de 10 años en un proceso de 10 años y lo quiebran eso no funciona y aquí me van a tener que matar a mí porque yo me voy a amarrar yo sé lo que es esa ley de retención de dominio ¿cómo se llama? la ley de extinción de dominio que es como si fuera una lista Clinton de panameña de lo que quiere y quien quiera lo pone y te acabo yo le dije a los funcionarios americanos mire esa ley con un presidente cualquiera en un día le quita a Mota todo lo que tiene a González Revilla todo lo que tiene a Aysman todo lo que tiene a Martinelli todo lo que tiene a usted a mí y a todos los que nos están escuchando porque con una denuncia anónima sin juicio sumario te quitan lo que tienes y es retroactiva le voy a quitar entonces como antes aquí quien me hace pensar a mí que todas las tierras que tenían nuestros próceres desde hace 100 años atrás que más probable las cogieron por una guayaba por decir y hoy día te lo van a discutir y hoy día lo vamos a discutir 100 años después hay que ser es que no solamente es lo que te pueden quitar es el miedo que una ley como esa le puede dar al inversionista que quiere invertir el que quiere venir a Panamá no se le ocurre venir con esa ley Estados Unidos no la tiene pero vamos a hacer una cosa mira yo te voy a decir una cosa ningún diputado de los que está ahí pasa a la prueba de fuego ninguno de los que estuvo en la anterior pasa a la prueba de fuego ninguno de los gobernantes anteriores pasa a la prueba de fuego ninguno de los que estaban ninguno de los que están en los ministerios pasa a la prueba de fuego porque a cualquiera es que eso te busca una aguja y con eso yo le pregunto oye denme las facturas de esos zapatos ah ya eso es lavado de dinero le quito todo lo que tiene es que es realmente realmente grave eso funciona en un país donde hay ley y orden y este es un país donde no hay ley no hay orden usted sabe el cuento del italiano que llega a Panamá y le dicen italiano tú vas a ser mafioso como todos los italianos y al italiano empiezan a fregarlo y entonces se pone en berraca al italiano y le dice oye acá la mafia funciona en un país donde hay ley y orden como Estados Unidos o Italia en un país como Panamá donde no hay ley y no hay orden todos somos mafias y eso es verdaderamente lo que pasa en este país si no corregimos la justicia si no empezamos a exigir el debido proceso el respeto a la ley y la ley tiene que ser igual para todos yo me acuerdo aquí creen que han cerrado el hospital este modular y creen que eso no se puede volver a abrir sino pregúntale cuántas veces reabrieron el semi cuántos años después oye el caso pinchazo el caso pinchazo una aclaración el presidente ha dicho he sido jugado tres veces y la gente dice oye pero nada más vimos dos juicios porque el presidente ha dicho tres veces porque esta denuncia la había puesto el señor Mitchell Doens en la asamblea nacional también y en la asamblea nacional la comisión de credenciales en su momento había decidido que en efecto no habían elementos en contra del presidente Martinelli y la había mandado a archivar entonces estaba el archivo ese estaba el caso que se ganó en el 2019 estaba el caso ahora que se acaba de ganar en el 2021 y son las tres veces pero no solamente la gente piensa que este es el caso pinchazo y ha sido un caso ha sido el que ha llegado a juicio para un debate que ha sido mucho más público y mucho más mediático pero hemos visto aquí casos de indulto casos de cagador casos de tal veintitantos casos de los cuales ya se ha ganado 23 yo no quiero hablar no hay todavía hay un par que no han cerrado que tiene que cerrar pero yo quiero hablar aquí no estoy hablando ni siquiera por mí porque yo fui de los últimos abogados que entré a la defensa y de hecho quiero aprovechar para felicitar porque permítanme esta parte no lo hago por mí lo hago por mis colegas que muchas veces se fajaron a nosotros nos tocó mucho a veces la parte mediática un poco la parte operativa en el caso pero gente del valor de Carlos Carrillo como un coordinador de equipo con mucha estrategia con mucha capacidad de análisis con mucha capacidad de nosotros recibir mucho todas las recomendaciones que teníamos la parte operativa con Sidney con Roniel Jessica Canto Shirley Castañeda Alejandro Pérez Alma Cortés Camacho Luis Camacho Camachito Camachín y bueno y uno que era el que cargaba los expedientes pero por lo menos logramos un equipo fabuloso y le doy las gracias a mi equipo de abogados a todos y cada uno de ellos pero más que todo le doy las gracias a la enorme cantidad de panameños que estaban pendientes de este injusto juicio político y hubo caravanas en todo el país cuando se dio el fallo de no culpabilidad yo espero que los que están gobernándonos se den cuenta de que uno gobierna para cuando uno está fuera del poder uno no gobierna para cuando uno está en el poder porque los puestos son pasajeros y aquí pareciera ser cuando uno y me pasó a mí y tengo que reconocer yo pensaba que esto nunca se acababa que eso le podía pasar a otro pero no a mí que eso era imposible y por eso yo nunca le presté importancia a la justicia nunca me metí nunca llamé a nadie y quién sabe por eso hubo tanto crecimiento económico porque Panamá tuvo un crecimiento ponderado de 8.9% se redujo la pobreza del 38% al 21% se eliminó se legalizaron a todos los extranjeros se le dio trabajo a todos los panameños y faltaba gente se duplicó el salario mínimo pero había había confianza en el gobierno y los panameños podían soñar tenían la oportunidad de poder soñar y aspirar a ser lo que ellos querían ser lo malo es que ahora nos han truncado todos los sueños esta parte de la pandemia parte de los malos gobiernos y parte de lo que viene y está por venir que es la inflación aquí viene una inflación muy grande no solamente se está reflejando en los fletes sino en los costos de todas las materias primas que son importadas a Panamá cuesta muchísimo otra vez de todo Panamá va a tener problemas yo le hago un llamado aquí muy respetuoso al gobierno unan a los panameños dejemos las peleas a un lado dejemos la política a un lado dejen la persecución que esta persecución no les va a llegar a nada a nada les va a llevar pero si va a perjudicar al país y necesitamos todos ahora estar unidos trabajando por Panamá para que el país los panameños puedan tener más plata en el bolsillo puedan tener trabajo para que podamos terminar las obras que le prometió este gobierno y las que dejaron de los gobiernos anteriores para que podamos entre todos dejar las diferencias a un lado pero aquí le vamos a estar poniendo caso a tres bobos que escriben en las redes sociales y tres acomplejados en un par de periódicos y televisoras entonces estamos listos para las fotos mejor apaguemos la luz y vámonos para la casa pero yo por eso yo no le pongo caso a ninguno de ellos yo voy para adelante yo no creo en el revanchismo hay gente que puede ser que no me guste pero hay gente que la quiero tener a mi lado porque son gente buena seria y trabajadora y no son necesariamente las personas que más me quieren a mí pero un país necesita de todos sus ciudadanos y necesita necesitamos atraer la inversión extranjera darle las garantías a la inversión nacional y necesitamos darle trabajo a todos los panameños porque aquí viene un problema muy serio al ser un país que no tiene banca central y no tiene moneda todo es importado a mí me contó un cliente mío tío muy querido de hecho comandante de mi de mi equipo de hecho él fue el que te presta a mí como abogado así a mi tío Pipo Virsi él me cuenta que tú cuando llegas a la presidencia haces una reunión con un montón de empresarios que manejaban muchas cosas en el país es decir muchas inversiones de alto y básicamente tú como presidente le dices que se necesita en cada una de sus industrias en cada una de sus áreas para poner este país a moverse si tú tuvieras ahora mismo en este momento que tenemos esta dificultad de la pandemia que tenemos todo esto que ha ocurrido que recomendación tú darías para que harías tú para en este momento para reactivar eso lo mismo yo me reuniría con le pediría al presidente cortizo o al próximo presidente sea quien sea que se reúna con todos los empresarios y vean cuáles son sus problemas y que él mismo porque este es un régimen presidencialista donde el presidente da una orden a mi no me digan que el presidente no se mete en la justicia que el presidente no sabe lo que está pasando el presidente sabe todo y si no sabe todo el que está al lado de él se está aprovechando de la influencia del presidente y está actuando por el presidente bien sea la secretaria bien sean los asistentes o bien sean los asesores los presidentes deben y saben todo un presidente tiene que involucrarse en todo para que este país funcione hay que pagarle a la gente a tiempo hay que hacer las obras sentarse con los empresarios con los obreros con las amas de casa con todas las fuerzas productivas del país y escucharlos apuntar aprender y buscar los puntos de coincidencia para que haya la 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 buena voluntad de los inversionistas nacionales y extranjeros porque el presidente es el mejor vendedor que tiene un país el presidente debería estar todas las semanas en un avión visitando la cámara de comercio de Perú la de Chile la de Estados Unidos en Europa en Asia en todos lados promoviendo la inversión igual los embajadores y los embajadores deberían ser vendedores no tienen que ser vendedores de ron y tienen que estar promoviendo el país promoviendo el país y buscando el turismo atrayendo el turismo pero aquí verdaderamente yo creo que estamos desenfocados viendo a ver si nombramos a todos los los directivos del partido a todos los copartidarios ¿qué industrias tienen la capacidad de levantar el país más rápido? mire la primera que todo es la industria del turismo la construcción un desarrollo inmobiliario en el interior del país para que sea un desarrollo integral porque ya la ciudad de Panamá está llena de apartamentos y centros comerciales vacíos yo creo que aquí hay aquí hay una gran oportunidad en el petróleo que la gente no ha querido ver ya hemos visto lo que ha pasado con el cobre y hay otras minas de cobre y aquí hay petróleo en el Darien y en el Mar aquí hay yo fomentaría la construcción de más puertos más puertos de crucero ayudaría más a Copa y a otras aerolíneas que vengan para que esto verdaderamente sea un hub importantísimo que ayude y pedirles a ellos que esto no solamente sea un hub para llevar gente sea un hub para traer gente y dejarlos aquí por unos días para que vayan a conocer nuestras bellezas naturales y a nuestro país yo ahora que no puedo salir del país estoy conociendo el país yo estoy haciendo turismo interno porque aquí me han puesto dos casos me han inventado dos casos brujos chimbo y yo tengo impedimento de salida pues yo no puedo salir lo cual no me importa dos cosas importantes para cerrar el programa primero hay hablando de frente todavía para rato hay hablando de frente para rato bastante entonces todavía todavía seguimos aquí y vamos a estar seguimos sigue y lo segundo como ya estamos votados del equipo como estamos no, todavía no estamos votados no, no pero hazme la propaganda sobre todo al equipo que se paró contigo hazme la propaganda que coño que viniste aquí sirve para algo yo lo que sí le quiero decir a ustedes es que el Bayarino Team es Bayarino el licenciado Bayarino Alfredo Bayarino que hago costar lo conocía pero no no teníamos una relación y vino recomendado por un familiar mío y él se dedicó de alma corazón y vida no solo él sino toda su oficina a mi caso este si bien es cierto pueden algunos considerar es un caso icónico pero no lo es este es un caso más lo que pasa es que él le cogió cariño porque vio las injusticias que se estaban cometiendo y que eran repetitivas y que pueden ser causales por ejemplo si la corte suprema no declara constitucional inconstitucional la imputación aquí vamos a tener un problema y el problema más grande lo van a tener ellos no yo ya a mí me van a tener que imputar todas las veces pero a todos los que me están escuchando a ellos sí no les va a tocar la imputación y al que quieran perjudicar políticamente no lo imputan y es que y es que creo que con ese mensaje quiero irme porque fue uno de los que empezamos el fallo de la imputación ya no puede hacernos a nosotros a mí ningún daño ningún tipo de daño cero estrés cero no tiene nada que ver pero al país puede hacerle un daño horroroso si esos magistrados no modifican algo que en su momento dado sí se hizo con una connotación enteramente política lamentable dolorosa a mí me partió el alma de penalista ver magistrados de la sala penal avalando eso y yo creo porque yo pertenezco a gremios represento gremios de penalistas y realmente yo sé cuál es el sentir de todos los penalistas y ahora que esto no tiene una connotación política que no está Ricardo Martinelli yo sí le pido al Colegio Nacional de Abogados le pido a los gremios de abogados que por favor se pronuncien nosotros necesitamos tener una corte que le permita al país una justicia como debe ser el debido proceso no es cualquier cosa es el filtro para poder determinar si una persona es culpable o inocente y presidente yo me siento muy contento de haber sido parte de que pero tú sabes una cosa Alfredo también tengo que hablar del resto de los abogados todos muy buenos a todos se los recomiendo lo malo es que van a tener que seguir como este gobierno me sigue persiguiendo y cada vez me hace y por favor síganme persiguiendo síganlo persiguiendo no por darle trabajo sino porque cada vez me hacen más popular me hacen más perseguido y verdaderamente la campaña me va a costar tres reales me va a costar tres reales por favor persíganme por favor persíganme pero que hablen pero que hablen te mantienen en el rating que te mantengan en el rating entonces a mí me da risa pues por ver todas estas cosas y el infantilismo político de quienes nos gobiernan y de algunos asesores alrededor y de algunos miembros de algunas personas en otros lados en altos puestos judiciales que que creen que fregando a uno están haciéndole un bien y se van a ganar mira a todas las personas que le han dicho haz tal cosa y te vamos y te vamos a dar tal otra cosa a todos los han cruzado a todos los que le han dicho delata y acusa fulano a todos los han los han cruzado pero es que ojalá fuera delata y que esa persona tenga alguna responsabilidad es que eso es lo feo de lo que han hecho con la justicia es que a esa persona le pueden encontrar como han ocurrido que le encuentran las cuentas y todo a nombre de ellos y con solo decir eso no es mío es de Juan dejan a esta persona y se van a perseguir a Juan y a esta persona no le hacen nada entonces se paró la investigación para esta persona y eso si es muy feo y bueno pero yo si quiero porque se nos ha agotado el tiempo y como el presidente Martinelli no me ha agotado yo si quiero decirle al expresidente Martinelli que yo a partir de hoy yo renuncio a participar del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli hombre tu como vas a hacer eso a partir de hoy yo soy abogado del próximo presidente Ricardo Martinelli así es que así es que te deseo lo mejor en la campaña porque yo si quiero tener ese honor muchísimas gracias presidente por habernos acompañado aquí esto fue hablando de frente los veo el próximo jueves aquí a las 7 y 30 para que se vayan a la 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 Gracias por ver el video.